Que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Satisfaga hoy tu alma y corazón Regale el mujer que te pide y su espíritu vendrá La vida eterna te dará Cristo, oh Cristo Ven y en la gloria Cristo, oh Cristo Ven y en la gloria Bueno, ¿y quién es el que va a cantar de ustedes ahora? ¿Chanté en creole? Oui Canta un Estefan Estefan, Chanté Pero una canción que canten todos contigo Oui Todo ensemble Todo ensemble En un chanté Oui Que el Señor te envuelve, pero una canción que canten todos contigo Somos los que nos envuelve, pero una canción que canten todos contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!